aprovechando que ya hemos aprendido a hacer ojales entonces también quiero enseñarles cómo hacer botones a crochet además que quedan muy lindos miren también a veces los botones no encontramos el mismo color entonces con esto queda perfecto quedan como unos honguitos y le dan una gracia a la frente crochet hacen como siempre en crochet su nudo corredizo y realizan tres cadenas toman el crochet acá en lo envuelven y lo jalan toman el crochet envuelven con la lana y lo jalan entonces ahí tenemos tres cadenas luego introducen el crochet en la primera cadena y cierran el círculo ya entonces luego hace una cadeneta y lo hacemos todo punto medio punto como es el medio punto ponen el crochet por el orificio que se ha formado la cadeneta que se dice al aire y jalan y sacamos volvemos a meter por el mismo sitio tienen dos cadenas y la hacen esto es lo que chicas se llama medio punto y así es van haciendo todo el tiempo lo mismo lo voy a hacer más despacito miren acá queda el huequito que se formó entonces ponen ahí él así el crochet y juntan y sacan ustedes y aprovechan este hilito lo van tomando también para que desaparezca bien tienen dos cadenitas envuelve en el crochet y hacen una vuelven a poner tienen dos cadenitas envuelven y sacan ya y así ya llegamos a este punto en que ya éste es en el que ustedes con el que hemos comenzado ya entonces no importa van montándose encima ven van siguiendo el tejido no importa que ya estaba comenzado siguen haciendo siempre el medio punto y así voy a ir avanzando un poco más para que vean cómo se termina se dan cuenta que está formándose esta cadenita que realmente es un espiral entonces esto poco a poco tiene que ir reduciéndose mientras ustedes conforme van haciendo el medio punto no lo apreten y procuren que quede pegadito porque lo que nosotros estamos tejiendo acá es el revés del botón este es el derecho entonces ustedes al hacer el medio punto tienen que procurar que quede así totalmente juntito todos los puntos y así van avanzando miren haciendo su medio punto hasta que llega un momento que ya no van a poder introducir el crochet entonces eso quiere decir que ya se terminó el botón o el momento que ya está el tamaño deseado entonces ya queda miren entonces así debe quedar ya una vez que ustedes terminan con una aguja agarran atracan el hilo y ya queda ya una recomendación por ejemplo ustedes van a hacer no solamente un botón van a ser varios entonces apunten las veces de la cantidad de veces de puntos de medios puntos que han hecho para que todos les salga del mismo tamaño entonces miren una vez que el botón está terminado el hilo que ustedes han dejado acá atrás nos va a servir para pegarlo en la prenda toma la prenda entonces pasan la aguja y ven gran parte así del botón aseguran y vuelven a tomar en la prenda con la aguja y vuelven a tomarlo la parte de atrás ya ven así una vez que está listo agarran y le dan vuelta miren y acá hacen el nudo y esto lo meten dentro del botón para que no quede ningún pedacito de lana suelta y lo cortamos acá agarran y cortan el exceso y miren que lindo les queda acá yo lo he hecho en color contrastante para que ustedes lo vean pero si desean miren acá qué bonito queda la prenda con su botón agarran queda perfecto queda perfecto queda perfecto queda perfecto queda perfecto en la Конечно en elもの para